Bueno, tenemos de invitado en esta oportunidad, en esta sesión de la Unión Nacional de Artistas, a don Edicardo Vierec, que es abogado, productor de cine, guionista y director de cine también, que realmente tiene un vasto conocimiento sobre el trabajo de los independientes en este proceso constituyente, que no ha sido nada fácil realmente y nada fácil de comprender sobre todas las cosas. Entonces, yo creo que esta conversación es muy valiosa y espero que le sirva a todos los miembros de la UNA para que, para si alguien tiene interés de participar, a pesar de que estamos muy encima, como independiente, tome conciencia del significado de este proceso. Bueno, sin más preámbulos, yo creo que voy a dejar aquí a nuestro director ejecutivo, Jorge Moreno, que abra la sesión. Bueno, bienvenido a todos, al presidente de la UNA y al directorio que está presente acá, parte del directorio. Y nada, creo que va a ser muy importante lo que podamos recoger de la presentación de Edicardo, porque creo que va a clarificar bien como todas las vallas y el procedimiento se ve enfrentado un independiente en este proceso de elección de constituyentes. Así que, Ricardo, muchas gracias y te dejamos la palabra. Buenos días a los presentes y a los que me van a escuchar después. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo encantado, como les dije, cuando me llamaron, me convocaron a esta actividad. Creo que es súper necesario, es vital conversar sobre este tema. Recién se ha hablado, se aludía a la financiación histórica de lo que significa lo que está pasando. Yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Es la primera vez en la historia de Chile, un proceso constituyente se genera de la manera como lo hemos visto ahora acá, vía previsitaria, vía una conversión constituyente, ¿no es cierto?, democráticamente votada, con participación, y ahí es donde echamos de lleno el tema, con participación de la ciudadanía no adscrita a partidos políticos. ¿Por qué es importante partir por este punto? Porque el sistema de partidos políticos es una de las piedras angulares de la democracia liberal, que es el sistema o el régimen político al cual activen, no solamente Chile, sino una gran mayoría de los países a nivel planetario, ¿no es cierto? Y como tal, digamos, el sistema se supone de servir de catalizador y catalizador de las demandas sociales, tanto a nivel de los individuos como de los grupos, de manera que esas demandas sean organizadas, sean racionalizadas y sean convertidas en normas, en leyes, ¿no es cierto?, son decretos, reglamentos, que regulen lo que se supone deber a ser una convivencia cívica, son razonables estándares de armonía, ¿no es cierto?, de respeto, de tolerancia, de dignidad, de transparencia, ¿no es cierto?, y hoy día el régimen de partidos políticos y el sistema de partidos políticos en Chile está en crisis. Todos sabemos que el porcentaje de representatividad de los partidos políticos hoy es bajísimo, probablemente sea el índice más bajo desde los años 30 del siglo pasado, o sea, en el último siglo. La situación no es fácil porque se dice, y yo creo que hay bastante de cierto, en que una democracia, al menos una democracia liberal como la que nosotros vivimos, no se sostiene sin partidos políticos. Entonces, es aquí el primer gran tema, porque nosotros tenemos hoy día una puerta abierta, ya veremos en un minuto más qué tan abierta está o cómo está abierta para la ciudadanía, que hoy día está prácticamente en el 30 o el 35% de la población, no representada a través de esos partidos políticos. Sin embargo, lo que se supone que va a ocurrir, y esto también hay que decirlo, es que al interior de esa convención, una vez que esa convención esté constituida y configurada, uno de los temas que va a haber que tratar es cómo diseñar o rediseñar o pensar o repensar el sistema de partidos políticos para que recupere de alguna manera esa representatividad en el mediano y largo plazo. Esa es una de las discusiones. Probablemente eso no esté en el espectro y en el radar y en la cabeza de gran mayoría de la gente, porque los temas que están instalados en primer plano son otros, ¿no es cierto?, la equidad, la transparencia, la descentralización o la regionalización, los derechos sociales, ¿no es cierto?, las libertades individuales, el control del aparato público, el control del gasto, la corrupción, en fin, la cultura, que es un tema que nos convoca a nosotros directamente, el tema cultural, el tema artístico y cultural. Entonces, claro, la gente no se plantea esto que yo acabo de decir, pero hay que decirlo antes de hablar de todo lo otro, porque... porque lo que explica la situación tal como se ha dado hoy, lo que explica la tardanza, por ejemplo, en tener claro cómo se puede participar de forma independiente en la convención, cómo se puede ser candidato sin estar adscrito a un partido político, cómo lo puedo hacer para poder llegar a la papeleta, como se dice vulgarmente. La tardanza en toda esa información, la forma muy poco fluida, muy poco transparente durante muchas semanas, en meses, diría yo. Se ve justamente que el sistema político chileno no estaba preparado para esto. Este es un baldazo de agua fría, es como todo lo que ha pasado a partir de octubre del año pasado. Son sorpresones que se pegó el sistema, el establishment, digamos, para decirlo en una palabra. Se pegó un cachazo. Y en ese sorprenderse, ¿no es cierto?, el sistema quedó medio pasmado. Y luego la reacción ha sido, de acuerdo a lo que se percibe desde afuera, ¿no es cierto?, la percepción pública, ha sido más bien una actitud de administrar con calculadora toda esta problemática, partiendo, ¿no es cierto?, por el acuerdo del 25 de noviembre. Y de ahí hasta el día de hoy, lo que se percibe es una especie como de tensión o resistencia constante a que la ciudadanía participe. Yo no soy quien para decir si eso es o no es así, pero yo participo de esa percepción. Yo no soy quien para venir acá a decir, aquí están las pruebas, aquí tengo las grabaciones, las llamadas telefónicas, que comprueben esta especie como de teoría conspirativa, pero yo participo de esa percepción. Lo que se ve de afuera es eso. Eso creo yo que es importante decirlo como contexto, como telón de fondo. Ahora, ¿qué es lo que se me pidió a mí acá, que yo viniera un poquito a compartir con ustedes, viendo a lo concreto? Son dos cosas. Una es un poco hacer un recorrido de los pasos, de las etapas, con los trámites, con las gestiones, para dar algunos tips o algunos consejos, o algunas sugerencias prácticas, de cómo hacer avanzar un intento de candidatura independiente para poder llegar a la papeleta. Esa es una cosa que se me pidió. Y la otra es hablar un poquito sobre el perfil del candidato independiente. ¿Cuál debería ser ese perfil? Voy a partir entonces por lo primero. Insisto, en el entendido de lo que dije antes. O sea, de que todo lo que voy a explicar es producto de información que ha llegado tarde, ha llegado en muchos casos mal, y es una especie de puzzle que hemos tenido que ir armando para poder entender bien de qué se trata todo esto. Bueno, lo primero que hay que distinguir acá, hay que separar dos cosas. Nosotros hablamos de las candidaturas, ¿no es cierto?, de las candidaturas independientes. Pero hay que distinguir dos momentos. El momento de la precandidatura, y luego el momento de la candidatura como tal. Lo que hace una persona interesada en candidatearse, lo primero que hace es mandar un correo a candidaturas X, X significa el número de su distrito, por ejemplo, candidaturas 10, si fuera el distrito 10, y en dos líneas dice yo, Juan Pérez, carnet de identidad número tanto, manifiesto mi voluntad, mi solicitud de ser inscrito como candidato por el distrito 10. La respuesta a eso es una respuesta automática donde a uno le dan un link que lo hace ingresar a una pestaña interna del sitio de CERVEL, el sitio de CERVEL es www.cervel.cl y esa pestaña despliega una serie de formularios, de campos que hay que completar con datos del candidato o candidata y además le envían a uno una serie de formularios que tiene que bajarlos, imprimirlos, completarlos a mano, donde son los datos personales del candidato y de los cinco patrocinantes de la candidatura. Esos cinco patrocinantes de la candidatura son personas cercanas al candidato y uno de ellos tiene que además inscribirse como administrador de la campaña. Básicamente el administrador de la campaña es responsable de decir que lo que el candidato va a declarar como su patrimonio, como los bienes que él posee o no posee, es cierto y que él se va a hacer o ella se va a hacer responsable de los gastos de campaña para poder rendírselos al CERVEL una vez que si es que entra a la papeleta y resulta electo, ¿no es cierto?, y el CERVEL con ese informe va a acotejar los gastos y si los gastos están bien rendidos le va a devolver un tanto por voto obtenido, ¿no es cierto?, de manera de reembolsar esos gastos. Ese administrador de la campaña es uno de los cinco que patrocina la campaña y esas cinco personas más el candidato tienen que ir a una notaría, este es el único trámite presencial, tienen que ir a una notaría a autorizar sus firmas delante del notario, se ponen los timbres en los formularios de inscripción de la candidatura y esos papeles hay que escanearlos y luego subirlos a ese link que yo les comentaba. Entonces el primer consejo que yo doy es que cuando alguien que quiera ser candidato escriba y le contesten con el link deje el correo guardado ahí y no lo abra sino hasta haber completado los formularios e ido a la notaría y haberlos escaneado después de tener los timbres. Porque cuando abre el link el link es para eso, es para subir los documentos. ¿Cuáles son esos documentos? Un formulario de declaración de patrimonio, un formulario donde el candidato le da autorización a Cervel para que Cervel le abra a su nombre una cuenta fiscal donde Cervel le va a depositar la plata que tenga que reembolsarle por concepto de los votos obtenidos en la elección, si es que el candidato llega a la papeleta. Un formulario donde se ponen los datos de los cinco patrocinantes y un último formulario donde se declara la intención de ser candidato y se coloca la autorización de que fulano de tal, que es uno de los cinco patrocinantes, va a ser el administrador de la campaña. Esos papeles, reitero, tienen que ser llevados físicamente a una notaría. Ese es el único trámite presencial. Una vez que eso se cumple, la candidatura queda, o la precandidatura más bien, queda lista. Y el servicio manda un correo diciendo está aceptada la candidatura. ¿Ya? Ese proceso, todo esto que acabo de explicar, uno lo puede hacer de aquí al 10 de enero, 11 de enero. En paralelo a eso, mientras tanto, lo que yo puedo hacer es ir juntando las firmas. ¿Cómo junto las firmas? Las firmas para apoyar la candidatura, ¿no es cierto? Yo las junto, obviamente, haciendo difusión de mi candidatura, de mi intención de ser candidato. Y se hace, o se concreta, con clave única, accediendo al sitio Cervel que acabo de decir. Cervel.cl, ¿no es cierto? Hay una pestaña arriba, lo primero que aparece, hay un scroll en el sitio, scroll de estos que uno hace rotar, que van apareciendo cosas para el lado, tienen que ubicarse donde diga patrocinio de candidaturas independientes. Hacen el clic, luego de eso, hay un letrerito que dice iniciar sesión, clic, luego de eso, hay donde poner el root, o la identidad del candidato, o del patrocinante, o del adherente, del que quiere firmar, pone su root, pone su clave única, y una vez que entra, se le despliegan sus datos, sus datos ya están en el sistema por defecto, porque como usó la clave única, la clave única implica que ya mis datos están en el sistema. Y una vez que estoy adentro, ¿no es cierto?, me dice busque su candidato. Entonces tengo que bajar un poquito, y encorchar, hay varias páginas, tengo que clickear, hasta encorchar el candidato que me interesa apoyar. Y al lado del nombre del candidato, hay una pestañita, dice, patrocinio, clic, y luego hay otra pantallita que va a decir, confirma el patrocinio, le hace clic, y está lista la firma. Ese trámite es enteramente virtual, se hace desde el computador, no es necesario ir a ningún lado en forma física, y no toma, si el sistema, digamos, no está con problemas, no debería tomar más de unos 3 minutos de tiempo. ¿Ya? Solamente, solamente, yo voy a poder ver los candidatos del distrito de mi distrito. O sea, cuando yo use la clave única, una de las cosas que el sistema va a reconocer, ¿no es cierto?, es cuál es mi distrito, porque el sistema está conectado con mis datos electorales. Entonces, me va a mostrar solo los candidatos del distrito donde yo puedo votar, porque yo solamente puedo patrocinar, solamente puedo firmar, apoyar, y solamente podré votar por candidatos que son de mi distrito. ¿Ya? Ahora, si yo, como candidato, como candidato, quiero ir en una lista, todo lo que les acabo de explicar es más o menos lo mismo, solo que en la papeleta física, esa que hay que llenar, que les dije yo al principio, donde yo declaro mi candidatura, yo tengo que poner, hay un recuadro que dice si yo voy como independiente, pongo independiente, y hay otro que dice si yo voy en algún pacto o no pacto, entonces tengo que decir que voy como independiente en la lista, qué sé yo, los chichachitos. ¿Ya? También debería yo decirlo en el correo, en el primer correo que les dije que hay que mandar, o sea, yo Juan Pérez, cédula tanto, ¿no es cierto?, solicito ser inscrito como candidato independiente en el distrito tanto, ¿no es cierto?, y ahí yo puedo decir como parte de la lista tanto. Pero en realidad, en realidad, el tema de la lista, ¿cuándo se va a confirmar? Cuando llegado el día, no sé, 8, 9, 10 de enero, yo me meta al sistema y vea que yo y mis compañeros de lista hemos logrado sumar la cantidad de firmas que me exige la ley según el distrito donde yo postulo. ¿Dónde se sabe eso? Hay un decreto que uno baja del mismo sitio CERVEL que es la resolución 622 donde se establece por distrito toda la cantidad de votos. O sea, ahí sale exacto. Por ejemplo, en el distrito 10 si yo voy como lista son 2.341 firmas y si voy como candidato independiente sin lista son 986 firmas me parece que es la que hay que juntar. Dígame. Disculpe, bueno, me presento, soy César Gutiérrez, me invitó Jorge Moreno. Una consulta pequeña porque me integré recién a la reunión. Un pequeño detalle una consulta. ¿El que patrocina un candidato tiene que ser obligadamente independiente? Sí. Ya. No puede tener militancia. No puede tener militancia. Ya. Y además tiene que vivir en el distrito y además tiene que estar cumplir con los requisitos como elector, como votante, o sea, mayor de 18 años, más que vivir en el distrito, ahí hay un matiz, votar en el distrito. Bueno, votar, sí, tiene razón, es el domicilio electoral en el distrito, tiene razón. Yo puedo haberme cambiado a casa y estar viviendo en otras comunas o en otros distritos. Efectivamente, le agradezco la alcance. Bueno, entonces decía yo, si yo voy como lista, ¿no es cierto? Yo voy a tener que esperar a juntar la firma como lista. Entonces, ¿cómo se hace eso? En concreto, me voy a meter al sitio web, ¿no es cierto? A donde está mi candidatura y hay una pestañita que me permite ver cuántas firmas llevo. Y obviamente que si soy parte de una lista, mis compañeros de lista hacen lo mismo. Entonces, ok, llegamos a la firma, llegamos a la firma. Nos juntamos físicamente y tenemos que ir físicamente todos los candidatos de la lista con todos los formularios estos que llevamos a la notaría, que los dejamos guardaditos en un cajón y nos vamos al Cervel con los formularios físicos, con el cáncer en la mano, ¿no es cierto? Y nos presentamos como lista y cada candidato tiene que llevar sus cinco patrocinantes. Entonces, por ejemplo, si la lista es de cuatro, tienen que ir los cuatro candidatos y los veinte patrocinantes. Todos con su cédula al día y tienen que ir al Cervel a firmar un acta de inscripción de la candidatura como lista. Obviamente que si voy solo voy con mis cinco patrocinantes porque voy solo, pero es, el trámite es físico, es presencial, ¿no es cierto? Y hay que ubicar, ¿no es cierto? El domicilio donde está radicada la sede del Cervel que me toca. En el caso del Distrito 10, por ejemplo, hay que ir ahí a Mujitas con Miraflores, pero cada distrito tiene obviamente una sede distinta. Eso es, digamos, como en una primera capa, digamos, todo lo que me permite a mí llegar de la precandidatura a la candidatura. Entonces, logré inscribir la candidatura, entré a la papeleta. Ojo, detalle, consejo, si a mí me piden en el Distrito 10 2.341 firmas, lo lógico sería juntar unas 2.600, idealmente, porque hay una caída estadística, histórica, o sea, esto es estadístico, no es un tema de que haya contubeños ni confabulaciones, no, es estadístico que hay como un 10% de firmas que se caen porque las personas que te están firmando cometen errores involuntarios, por ejemplo, creen que su domicilio electoral es uno y es otro, o no sabían que no estaban facultados para votar, o firmaron alguna vez hace 10 años una lista en el paseo más en apoyo a los ballenas y resulta que hoy día son militantes del partido no sé qué, entonces, todas esas cosas pasan, ¿se fijan? Entonces, para asegurarse hay que tratar de juntar un 10 o 15% más del mínimo requerido. Sí, dime César. Pucha, disculpa que soy un invitado, hay otro detalle importante que me gustaría que todos supieran. Si ustedes fueron alguna vez militantes de un partido político y no se reficharon, tienen que tener claro que siguen en calidad de la militancia de ese partido, pero como suspendidos, por lo tanto, no se confíen en pensar que decir, no sé, yo era socialista en los 90, pero después no me refiché por razones personales, por lo tanto, ya no pertenezco al PS. Eso es falso para el CERVEL, porque para el CERVEL uno sigue siendo militante del partido que haya militado anteriormente al refichaje, aunque no se haya refichado, solo que en una calidad jurídica distinta que es suspendido, por lo tanto, esa firma ya estaría, se caería. Si es que alguno de sus amigos o ustedes mismos como candidato independiente tuvieron alguna vez militancia, pero no se reficharon, no entiendan que no son militantes de los partidos a los cuales reficharon en algún momento, siguen siendo, pero en calidad de suspendidos. Ese es un gran, un pequeño detalle, pero a la larga genera un gran conflicto para algunas personas que en los 90, que se reficharon para el 88, para el plebiscito en algún partido, y que después no participaron más en política y a la hora del refichaje no lo hicieron, siguen teniendo esa calidad porque la única forma de salirse a un partido es renunciando. Ese era el detalle que yo quería... Sí, no, estoy bien y te agradezco porque me da el pie, como decimos en teatro y en cine, me da el pie para algo que es re importante. O sea, son dos cositas. Una es que, enganchándome lo que acaba de decir César, el trámite de renuncia a un partido toma un tiempo, tiene un plazo de tramitación y ya a esta altura el que está en esa situación no lo va a solucionar. Y lo segundo es que el cambio de domicilio electoral cerró el 21 de noviembre. ¿Ya? Por lo tanto, los que están con problemas en ese sentido de que, por ejemplo, el domicilio electoral lo tienen ubicado en otro distrito o qué sé yo, ya no hay tiempo para solucionar eso. Edgar, dígame. Y el tema este con cédula al día porque han vencido muchas cédulas y el registro está lleno, no atiende a nadie. Se supone que la cédula tiene que estar al día porque la ley electoral en ese sentido no ha establecido ninguna excepción. Sí, disculpa, disculpa que me meta, pero lo estoy tratando siempre en el espíritu de ayudar. Dale, dale, dale. Cuando empezó la pandemia, no por razones políticas, sino que por razones bancarias, por razones contractuales, por razones de cualquier tipo de índole, se la, el registro, el, 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 ah, es donde yo me inscribo en el, en el, en el registro civil, en el registro civil, perdón, eh, eh, autorizó a que, durante, que si el, la cédula vencía en el 2020, seguía vigente, por el mismo tema que don Roberto estaba diciendo, que el, el problema de actualizar la cédula y todo esto, por lo tanto, para, para todos efectos legales, bancarios, de ir a votar, de todo, la cédula que vencía en el 2020 sigue vigente. Es un, es una ayuda para, para todas las personas. Sí, el problema con eso, César, y ahí por eso yo lo que iba a decir ahora, es que, esa vigencia, esa sobrevigencia, o prórroga de vigencia, en principio, era hasta el 31 de diciembre del 2020, y, en el caso electoral, este tipo de prórrogas nunca han operado. Yo creo, yo sugiero, porque esto está en la penumbra, yo sugiero que hay que llamar al CERVEL, hay un fono de atención, un, a banca de atención telefónica, que es el 606.166, 606.166, y, por lo menos, mi experiencia ha sido buena, son, son bastante cooperadores, y, a preguntar estas cosas, porque, ahora, todo esto, yo vuelvo a insistir, vuelvo a lo primero que dije, todo esto es consecuencia de arrastre, de la tardanza, del sistema, en entregar toda la información, o sea, hoy día estamos con esta, con esta verdadera histeria, de datos, que no sé, porque, se demoraron tanto, que ahora está todo encima, entonces, hay que, no queda otra que agarrar el teléfono, llamar, o mandar correo, los correos, hay un sistema de consulta por correo, pero se demora 3, 4 días hábiles en contestar, y ahí yo aprovecho el tiro, para hacer un dato, o sea, hoy es, 18 de diciembre, o sea, efectos prácticos, ya estamos a 21, ya es lunes, 21, 22, 23, son 3 días hábiles, después viene, viene Navidad, y después tenemos otros 3 días hábiles, en la próxima semana, y después viene Año Nuevo, y cuando recuperemos la conciencia de todo eso, es 4 de enero, o sea, y del 4, y del 4 al 11 son 7, o sea, 7, 3, hay 13 días hábiles para resolver cualquier cosa, entonces, yo creo que es importante decirlo, porque, en realidad ya no se resuelve, hay muchas cosas que ya no se resuelven, exactamente, por eso mismo, reitero, el que ya logró meterse con una candidatura, tiene que juntar, ojalá, un 20% más de firma de las exigidas, porque, de seguro, ese error estadístico histórico, va a ser más alto esta vez, por los problemas que estamos diciendo, por gente que por apuro, me entendió mal, gente que no alcanzó a solucionar el problema del domicilio electoral, o que no alcanzó a renunciar al partido, insisto, estoy hablando de los independientes, ¿ya? y todos estos motivos, también, son motivos que, son los que explican, que muchos independientes, hayan tomado la decisión, de, aceptar las invitaciones, de los partidos políticos, para los grupos de independientes, entonces, bueno, si uno, si uno se pone a analizar esto fríamente, uno dice, bueno, esto puede ser también parte de un plan, o sea, es una estrategia, para evitar que los independientes, los de verdad independientes, actúen como independientes, y al final, el sistema político, el sistema de partido, mantenga el control, obviamente, lo estoy diciendo, de una forma elegante, hay como 20 formas, mucho más rudas, de decir esto, que como lo estoy diciendo acá, pero, pero, no van a obtener eso de mí, porque esto está grabado, no, es un tema complicado, porque, porque, yo me hago la pregunta, esta ya es una reflexión, me hago la pregunta, que qué podría llegar a pasar, si en definitiva, los adcritos a partidos políticos, ya sea militantes, sea políticos profesionales, como también independientes, que han ocupado grupos partidistas, qué pasa si termina siendo el 70% de la convención, consecuencia de todo esto que estamos hablando, cuando la gente lo que dijo en el plebiscito es, y las encuestas dicen que, el 70, 80% de las encuestas dicen que la gente lo que no quiere, son políticos profesionales, es complejo esto, es complejo, hay que irlo pensando, y por lo mismo, y aquí me voy a meter, me voy a meter un poco en la segunda parte, de lo que me pidieron, que es el perfil del candidato, o candidata, yo lo primero que creo que hay que decir acá, que además de pensar en una candidatura, lo que hay que realmente pensar acá, es en el plan B, ¿a qué me refiero con el plan B? ponernos todos los independientes, en el escenario de que nos vaya mal, ni siquiera de que no nos vaya tan bien, de que nos vaya mal, de que de frente no logremos sacar adelante las candidaturas, ¿qué pasa con las ideas que estamos defendiendo? yo creo que ahí está el tema, ¿cómo vamos a estrategar eso, para poder influir, incidir, en los que sí salgan elegidos, y sí tengan, el acceso a sentarse en la mesa de la convención, ¿no es cierto?, a redactar los artículos, yo creo que ahí está el gran tema, el plan B, que le llamo yo, porque la gran posibilidad acá, o sea, la más alta probabilidad, la primera, es que muchos candidatos independientes, no prosperen, no lleguen a la convención, pero, ¿y qué pasa con las ideas que están defendiendo? porque al final, desde mí, esto ya es muy personal, obviamente lo coloco acá, y lo podemos conversar, pero, yo creo que acá, el primer gran propósito, número uno, es que las ideas que uno defiende, dice defender y creer, ¿no es cierto?, se plasmen en el articulado, ese es el propósito primero, no importa si escribo yo la cuestión, o si estoy yo sacándome la foto, o no sacándome la foto al final del proceso, no importa si soy yo o no el autor del asunto, lo importante es que se haga, entonces, esa reflexión, yo la dejo en tala A, porque, porque no se hace, yo veo que todo el mundo está en el marasmo, está en el vértigo, en la adrenalina, de cómo lo hago, cómo junto a la firma, todos corren, histéricos, todos hacen preguntas, nadie entiende mucho, ya, ok, pero, ¿y qué va a pasar después, si esta cuestión no termina, el 11 de abril? esto no es como los cuentos infantiles, y vivieron felices para siempre, el 11 de abril empieza este proceso, recién ahí empieza este proceso, esa es la hora de la verdad, antes de eso, lo que hay es todas estas refriegas, electorales, estas escaramuzas, ¿no es cierto?, de todo tipo, administrativas, éticas, políticas, ideológicas, todo lo que uno quiera, toda esta tremenda chimuchina, que se ha armado en torno a cómo se organizan, los que quieren estar en la papeleta, perfecto, de acuerdo, yo lo entiendo, pero la verdad del proceso, se empieza a vivir el 12 de abril, con los candidatos ya, constituidos, entonces, ahí, es que los independientes, tienen que tener, una estrategia, opcional, o sea, en concreto, cómo, cómo vamos a lograr entrar, al trabajo de la convención, no por la puerta grande, sino por las ventanas, por los techos, cómo nos descolgamos, por las techumbres, cómo entramos por atrás, por la puerta del fondo, ¿me entienden?, o sea, cómo establecemos lazos, vinculaciones, con los constituyentes elegidos, para que ellos se sensibilicen, para poder permear con nuestras ideas, porque aquí el tema de fondo, y con esto cierro esta parte de la reflexión, el tema de fondo, para mi gusto, es que, eh, las grandes propuestas, de cambio, para Chile, hoy, no provienen, del sistema político, oficial, lamentablemente, hay que decirlo, yo partí esta intervención, hablando del sistema de partidos políticos, justamente por eso, porque la crisis, del sistema de partidos, hoy día, implica, esto que estoy diciendo ahora, implica que es un sistema reactivo, no proactivo, es un sistema que responde, a los estímulos externos, entonces, actúa, por reacción, por no decir, por miedo, por susto, por terror, por conveniencia, por oportunismo, por populismo, todas esas palabras, las podemos usar, dependiendo de cada situación, de cada escenario, ¿te fijas? Yo tengo opiniones personales, sobre muchas de las cosas, que se han regulado, en los últimos seis meses, este no es un foro, para hablar de eso, obviamente, pero, pienso, que si uno hace, como una panorámica, lo que uno ve, es un sistema, un sistema parlamentario, un sistema de partidos políticos, completamente, en crisis, que no propone, nada, nada, o sea, está, viendo, que pasa en la calle, a ver, léete la segunda, ¿cuál es la última demanda? y veamos qué pasa, entonces, y aquí, estoy hablando de capital, y de izquierda a derecha, de centro a periferia, de arriba a abajo, de adelante para atrás, yo, yo en esto, no hago ningún distingo, no veo nada, esta es una opinión muy personal, no veo nada, y como no veo nada, lo entero, creo, que el primer elemento a considerar, cuando pasamos a hablar, del perfil de los candidatos independientes, es que esos candidatos tengan la capacidad, la preparación, ya, esa palabra es muy importante, la preparación, y el fuelle, y el temple, para entender, que la pelea empieza el 12 de abril, y ahí van a tener que ayudar a incidir, ya sea que estén sentados adentro de la sala, o en la cuneta de la calle afuera, o en el bar de la esquina, o en el café, me da lo mismo, ese es el punto, yo digo esto, y soy majadero, porque yo tengo el temor, de que una vez más, este país caiga en el vicio, en el que hemos caído, los últimos 40 años, en esa inercia, de decir, bueno, ya voté, pues ahora vamos a ir para mi casa, a ver fútbol, voy a ver el CDF, a esperar que esta gente que yo voté, haga la pega, pues, para eso ganan 20 palos mensuales, porque eso es lo que uno escucha, entonces, no, aquí, una cosa fundamental, creo yo, yo la escribí, publiqué un artículo, que es una reflexión personal al respecto, hace unos días atrás, en un medio digital, en el diario El Pensador, hablaba de esto, la necesidad de recuperar el sujeto histórico, cívico, el sujeto ciudadano, o sea, esa es la gran tarea acá, tenemos que reconstruirnos como ciudadanos, ¿qué significa eso? Activos, responsables, en búsqueda de, y no sentados, como los Simpsons, ¿no es cierto?, en el sillón de la casa, esperar que por la tele, me anuncien, lo que yo quiero escuchar, eso no va a ocurrir, eso ya no ocurrió, ahora, la estrategia para eso, bueno, esa es una discusión, que no es parte de este, de este, de este diálogo, digamos, eso quedaría para otro momento, pero yo creo que ese es el concepto, ahora, dicho eso, el perfil del candidato, tiene que ser un candidato preparado, en mi opinión, tiene que estar preparado, no solo en los temas que lo convocan a él, desde su especialidad, por ejemplo, en el caso nuestro, el tema artístico-cultural, sino que tiene que saber, al menos, tener respuestas generales, y posturas, y enfoques, respecto de los, de todos los otros grandes temas, que se van a debatir, o sea, descentralización, distribución del poder, medio ambiente, equidad, transparencia, control de la gestión pública, paridad, integración de los pueblos originarios, etcétera, 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 son muchos los temas, porque eso también hay que decirlo, a los candidatos independientes, de repente, yo he escuchado esto, no, pero si yo soy deportista, yo voy a ir a hablar de lo mío, no, 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 la convención se supone, que va a funcionar, con la misma metodología, de una cámara, de diputados, o un senado, es decir, una semana al mes, el constituyente, va a tener que asistir físicamente, a reuniones, todo el día, al lugar donde esto se verifique, que se supone, que va a ser el ex congreso, y va a tener que votar, de todo, y discutir, de todo, y las otras tres semanas del mes, va a tener que hacer el trabajo, que los parlamentarios, llaman trabajo, distrito, que en el caso del constituyente, trabaja en su oficina, en su casa, donde quiera, con su equipo, donde tiene que prepararse, para hablar esa semana entera, tiene que hacer las tareas, o sea, tiene que estudiar, tiene que mirar, prepararse para la tabla, de la semana, de la semana que le va a tocar, entonces, ahí yo creo que el verbo clave, es la preparación, yendo al tema del perfil, ¿no? ¿Qué perfil de candidato? Un candidato preparado, ahora obviamente, nadie está preparado, en todas las cosas, por lo tanto, el segundo requisito sería, un candidato dispuesto a prepararse, ¿y por qué digo esto? Porque esto lo voy a relacionar, con una cosa que apareció, en las encuestas, hace un par de semanas, es reiterado, que en las encuestas, la ciudadanía ha dicho, no quiero faranduleros, no quiero, rostrillos de la tele, no quiero, actorcillos de teleseries, no quiero animadores, no quiero, eh, gente que tiene programa de concurso, no quiero, no quiero locutores estrellas, no quiero, no quiero farándulas, en una palabra, no quiero farándulas, ¿qué está tratando de decir la gente, cuando dice, no quiero farándulas? Lo que está tratando de decir, es que no quiere payasos, gente que vaya allá, a cobrar lo que le van a pagar, y no hacer nada, y preocuparse de sacar, declaraciones populistas, rimbombantes, ineficaces, cada cierto rato, ¿no es cierto? O revolver el gallinero, por revolverlo, o al macho, en beneficio propio, o que vaya ahí, a cimentar una futura carrera política, eso es lo que está diciendo la gente, o sea, en el fondo, de nuevo, lo que está diciendo la gente, quiero ciudadanos, quiero gente que vaya a hacer la pega, llevamos 20 años, reclamando de que no nos dejan incidir, en la vida pública, en lo que nos consigue a todos, pues bien, llegó el minuto, entonces que la gente que vaya ahí, vaya a hacer la pega, y por eso, es que las mismas estadísticas, que están diciendo, quiero profesionales preparados, en el tema constitucional, quiero independientes, quiero gente que esté disponible, para escuchar, a la ciudadanía, no quiero, por lo tanto, farándula, no quiero, gente que vaya ahí, a lucirse, a hacer un lucimiento personal, y no quiero políticos profesionales, ni gente de los partidos políticos, porque me han demostrado, en los últimos 30 años, que me traicionaron, esa palabra, la palabra traición, se escucha recurrentemente, y es muy triste, a mí me da pena, porque yo, yo creo en el sistema de partidos políticos, yo creo en la democracia, y creo que ese es el camino menos malo, organizarnos socialmente, pero lamentablemente, hoy día, la percepción, es que hay traición, y yo participo de esa percepción, yo estoy decepcionado, igual que, me imagino que todos ustedes acá, o sea, yo no voy a discutir eso, el punto está, en qué proponemos a cambio, porque es re fácil, alegar, 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 y cuando digo alegar, digo alegar, también protestar, también, tener estrategias, donde se instala, una lógica de agresión, de descalificación, de descrédito, del contrario, como también la violencia, que se está viendo, de la cual, se aprovechan, muchos grupos extremos, y gente que ni siquiera, forma parte del sistema político, como el narcotráfico, porque también hay que decirlo, todo ese cambio cultivo, hoy día, para mí, se explica, en su origen, por esta falla, endémica, del sistema, en el cual estamos metidos, es muy grave, la situación, muy grave, y por lo mismo, el perfil de alguien, que quiera meterse, en una candidatura como esta, tiene que ser ese, hacer la pega, prepararse, o estar disponible, para prepararse, y, en el entendido, de que el 95%, de las probabilidades, dicen, que no es él, el que va a sobrevivir, el proceso de la elección, y por lo tanto, tiene que pensar, cómo hacer sobrevivir, sus ideas, lo que él defiende, aquí lo importante, es lo que yo defiendo, no yo, no mis intereses, este es el minuto, para no mirarse el ombligo, sino que mirar para afuera, qué está pasando, a mi alrededor, esa es un poco, mi lectura, yo no sé, Mario, Jorge, si con esto, más o menos, respondo la pregunta, que ustedes me pidieron, cuando me invitaron, en todo caso, ahí dejo abierto el chat, para que me pregunten, lo que quieran, gracias, no solo el chat, sino que, da la palabra, más, más, más interactiva, no sé si, si hay, no digo chat, por cámara, perfecto, no sé, Alejandra, Roberto, Cristian, que está ahí, sí, yo quisiera, preguntarte, Edgardo, porque, me quedó súper claro, como lo, lo práctico, hola, tengo por el computador, eh, me quedó claro, como lo práctico, que hay que hacer, agradezco la pregunta, de César también, porque también tenía un partido político, podía patrocinar a un independiente, ya me quedó claro que no, y, eh, entendiendo todo lo que tú, Alejandra, disculpa que me interrumpa, un partido te puede patrocinar, claro, no, 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 un militante de un partido, no puede, no, ah, ok, o sea, si yo, militante de un partido, no puedo firmar por un independiente, cierto, no, eso, eso es lo que, está le diciendo, claro, claro, entonces, eh, bueno, pero entendiendo como lo, lo práctico, que te lo agradezco también, porque no, 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 no había mucha claridad al respecto, eh, cómo, eh, y no, y no por querer mirar hacia atrás, cuando ya es tarde, pero, para entender cómo, cómo tendría que ser el sistema, para que efectivamente, los independientes tengan, eh, los derechos, digamos, consignados, entonces, eh, cómo tendría que ocurrir esto legalmente, cómo tendrían que ser esas facilidades, porque tampoco me imagino que no puede ser chacra, así como ya, yo quiero ser candidata, me inscribí punto, pero, 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 ¿qué falta en nuestra, en nuestra legislación, que, que pone, que pareciera que pone trabas, en vez de, de, de colaborar, digamos, en un, en un sistema que, a mi gusto, yo siendo militante de un partido político, pero entiendo también, que la diversidad, y la participación, de una persona independiente, va, totalmente, a favor de la, de la democracia también, entonces, eh, según tu experiencia, según tus conocimientos, también, claro, que, a dónde uno tendría que, que apelar, o, o dónde tendría que caminar, o hacia dónde tendría que, que hacer las fuerzas, mira, al interior de los partidos políticos, por cierto, perdona, que te interrumpa, porque, esto también, es una discusión de los partidos políticos, y hay partidos políticos, que sí quieren la participación, de los independientes, que sí han apoyado a los independientes, y que han cedido espacios, también, en diversas ocasiones, y en diversas oportunidades, entonces, no es una discusión, solo de los independientes, también está una discusión, y es un, y es una, es una necesidad, de, no de todos, por supuesto, pero de muchos partidos políticos, o de militantes, al menos. Mira, yo te lo voy a responder, con un ejemplo, en Islandia, en Islandia, si tú, por ejemplo, tienes una idea, de trabajo, tú dices, ¿sabes qué? Yo estoy harto, de toda esta cuestión previsional, y yo tengo una idea, y he estado estudiando en mi casa, todas las noches, tú vas a tu, el equivalente a tu junta de vecinos, e incides a través del equivalente, a tu junta de vecinos, en el consejo municipal, donde tú vives, en tu barrio, en tu comuna, y si tus vecinos, te apoyan, te pasan una cartita, de apoyo, ¿no es cierto? Y tú vas, caminando, tocas el timbre, hablas con el presidente, o el primer ministro, o la primera ministra de Islandia, que vive a siete cuadras, ahí está, ahí hipernocta, digamos, ahí opera, y hay un secretario, y habla, y si te acogen bien, te dicen, mira que interesante, ya te dan un timbre, y con ese timbre, tú vas, de vuelta, donde la junta de vecinos, y la junta de vecinos, te avala, y no se llama junta de vecinos, es el equivalente, para que se entienda a las chilenas, y de ahí, tú puedes empezar a reunir apoyo, de otras juntas de vecinos, y si tú quieres, en la próxima elección, te tiras, y como ya has hecho, todo ese trabajo previo, sin gastar plata, más bien tiempo, y teléfono, o correo electrónico, puede que resultes elegida, como miembro del FOLKER, ¿no es cierto?, del parlamento, por dos años, hace tu pega, cumple tu proyecto, si te va bien, estupendo, si no te va bien, qué mala pata, pero es bien probable, que te vaya bien, porque has hecho todo un trabajo previo, donde la ciudadanía, te está apoyando, así que, es bien probable, que algo de lo que querías conseguir, se consiga, y le haga sentido al resto, y después te vas para tu casa, y nunca pasaste por un partido político, porque el sistema político, establece espacios, garantizados, para los que no militan, entonces, es al revés, hay una especie como de, cerco de contención, para que el sistema de partidos políticos, no, no opaque, por decirlo así, o no aplaste, o no invisibilice, perdona que ensaye distintas palabras, estoy tratando de ser exacto con esto, yo creo que la más exacta es la última, no invisibilice, la participación ciudadana no partidaria, y eso va de la mano, con los mecanismos de control ciudadano, el ombudsman, por ejemplo, como lo llaman en Suecia, que es una institución, que tiene distintas configuraciones, en muchos países escandinavos, y en Islandia también, tiene un correlato, que no me acuerdo ahora, cómo se llama, pero en el fondo, es un, es una repartición pública, donde el ciudadano, tiene representados, sus intereses, y controla la gestión pública, y eso, por ejemplo, permitió que la crisis del 2008, cuando los ministros corruptos en Islandia, se aprovecharon del pánico, ¿no es cierto?, e hicieron colapsar el sistema bursátil, y la banca, y todo el sistema inmobiliario, crearon una burbuja parecida a la de Wall Street, ¿no es cierto?, pero en Islandia, y dejaron la escoba, el problema se resolvió en ocho meses, en ocho meses lo resolvieron, y ejecutaron, ¿no es cierto?, a un par de ministros, al otro lo desterraron, a uno lo habían condenado a muerte, al final lo dejaron caer en la perpetua, ¿me entiendes?, o sea, en ocho meses, en ocho meses se solucionó el problema, porque la ciudadanía, tiene la capacidad de hacerlo, ahora, este tema, fue discutido en un programa de televisión, hace no mucho, todo un mecha, y había una senadora, o ex senadora, de un partido de centro, o centro izquierda, no me acuerdo, y se planteó, no con este lujo de talla, pero sí el tema del control ciudadano, el tema de la corrupción, de los partidos, de que se transformaban en oficinas de empleo, etcétera, etcétera, y esta señora dijo, sí, pero lo que pasa es que eso es posible, en países escandinavos, que son de no más de 5 millones de habitantes, o sea, la persona que estaba al otro lado hablando, le dijo, perdón, o sea, lo que usted me está diciendo, es que los seres humanos, podemos ser honestos y decentes, hasta 5 millones, y de ahí para arriba, somos todos corruptos y ladrones, eso es lo que usted me está diciendo, y frente a esa, brutal respuesta, ¿no es cierto?, caricaturesca sin duda, pero que tiene un componente de verdad, en el sentido de que la respuesta de la senadora o ex senadora, era una falacia completa, no tuvo contrarreacción, hubo silencio en el otro lado, ¿te fijas?, y por qué te cuento este ejemplo, o te respondo con este ejemplo, porque en definitiva, a tu respuesta, yo creo que la clave es distribuir poder, dejar que baje poder hacia los poderes locales, este país tiene un problema gravísimo con eso, este es un país que no se ha descentralizado nunca, y el problema de la descentralización, en Chile es un problema que viene desde la independencia, porque cuando Higgins organiza el ejército para ganar en Maipú y en Chacabuco, consigue no sé qué cantidad de mapuches que vienen desde Chiloé, a Patapú, no había micro, no había aviones, caminando, llegaron a los campos de Maipú a ayudar a ganarle a los españoles, pero a cambio de qué, el acuerdo era, que una vez que se ganaba la independencia, perdón, me echó una mura, una vez que se ganaba la independencia, Chile se constituía como un Estado Federado, con una pasada, un baldejón central entre el Mataquito y el Cautín, y con relativa autonomía jurisdiccional, de lengua, de cultura y de educación, y de economía, para los pueblos mapuches. Ese acuerdo, que tenía un antecedente, en un documento firmado, 60 o 70 años antes, por los mapuches, con la corona española, se traicionó. Se desconoció, porque O'Higgins recibió la presión de San Martín, que a su vez, se fue presionado, por la aristocracia santiaguina, y no cumplió. Los líderes mapuches, se exaltaron, San Martín negoció con ellos, se los llevó a todos para Argentina, y el tema se sepultó. Y cuando se creó el Ministerio de Educación, se firmaron dos decretos. Mariano Egaña, cuando crea el Ministerio de Instrucción, Educación y Culto, 1822, por ahí, firma dos primeros decretos. Uno es creando el ministerio, y el segundo, con una lista de 40 personas, de las cuales queda prohibido, volver a hablar en Chile, y que no se enseñe ni se eduque. Y una de esas cosas, es este tema. Ojo. Entonces, este es un problema que viene desde el origen. Chile está construido sobre esa mentira, y sobre esa deslealtad. Entonces, que no nos extrañe, que hoy día, ciento, no sé cuántos años, doscientos, no sé cuántos años después, el tema sigue vigente. Y ojo, esto es lo que explicó, que hasta 1900 prácticamente, en Chiloé, la población huilliche, a apoyar a España. Porque resulta que España firmó un tratado respetando esto, y fueron los chilenos, los patriotas, o sea, nosotros los que nos hicimos los lesos. Y nos seguimos haciendo los lesos. Y este es un tema que fue planteado, por la población mapuche, desde siempre, hasta cuando vino la pacificación de la Araucanía, y después, se retoma, por allá por los años 50, el siglo pasado, se le instala el tema a Jorge Alessandri, y Jorge Alessandri dicta una ley de reforma agraria, la ley de las ocho hectáreas, la ley macetero, donde se le asignan ocho hectáreas de tierra a cada comunidad mapuche. Después se le planteó a Frey, y Frey les dijo, no se preocupen, porque en vez de ocho van a hacer ochenta, con la reforma agraria de Frey. Después vino Allende, y Allende les dijo, miren, lo vamos a conversar, obviamente no se alcanzó a conversar nada. Después vino Pinochet, y Pinochet lo que hizo fue, como buen militar estratega, fue ir para reinar, y después vinieron los gobiernos a la concertación, que todos dijeron, espérense hasta el lunes, espérense hasta el lunes, hasta que Lagos sugiere la idea, ¿no es cierto?, de que las comunidades recojan un informe en derecho en la Haya, a ver si los tratados que firmaron con la corona española están vigentes o no, y la Haya dijo que sí, que están vigentes. Entonces, la demanda de autonomía de los pueblos mapuches, fundamentalmente, cuando ellos dicen, a mí que me importan los escaños reservados, si lo que yo quiero es autonomía, tiene que ver con eso. Pero de esta historia, no se habla nada. El José Bengoa, por ahí, tiene un par de excelentes libros, donde historiográficamente analiza este fenómeno, y yo sugiero que los lean, y está documentadísimo, ¿no es cierto?, partiendo por las paces de Quilín, el tratado original, y no hay más, y no hay más. Entonces, el problema de la distribución de poder a los poderes locales, el problema de la descentralización en Chile, es un problema endémico, y que no lo ha solucionado ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro, aquí no lo ha solucionado nunca nadie. Esa es la verdad. Entonces, entonces, desde la perspectiva ciudadana, por eso yo reindico el tema, desde la óptica ciudadana, bueno, tenemos que ponerlo en las pilas, y buscar soluciones, porque esta cuestión, al final, afecta a la ciudadanía. ¿Edgardo? Perdona. Sí, es que quiero hacerme... ¿Puedo decir algo, Jorge, chiquitito? Sí, dale, dale. Dale, dale. Para cerrar, sí, para cerrar un poquito ese tema, entiendo todo lo que estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo, yo viví en Suecia algunos años, a fines de los 80, y lo que me pasa, es que, más allá de la cantidad de millones de habitantes, tiene que ver con la estructura social, cultural y política, ¿cierto? Y en esa estructura social, cultural y política, nuestro país está absolutamente, como bien dices tú, centralizado, y nuestras comunidades, localidades, sectores, barrios, como quieras llamarlo, tienen cero incidencia en nada, porque está estructurado así. Entonces, cuando te escucho, cuando uno piensa en algo parecido a lo que tú estás diciendo, efectivamente, es una revolución, en relación a la estructura de Estado también. Entonces, ¿qué uno tendría que, hacia dónde uno tendría, porque me pasa que lo plurinacional, lo multicultural, y todos estos carteles que estamos todos poniendo, ¿no es cierto? No son suficientes. Entonces, ¿cuál tendría que ser esa nueva estructura, que permita esa participación? Porque no funciona así, pues yo vivía en Estocolmo, en una comuna, efectivamente, donde estaba todo en mi comuna, donde yo resolvía todo en mi comuna, y donde quería llegar al nivel central, y tenía el camino perfecto para llegar al nivel central, hablando solamente de un sector artístico-cultural, que yo trabajaba en teatro allá. es como tener una hiperestructura que hay que votar. Yo creo, Alejandra, que aquí hay que reconocer las dos caras de esta moneda, porque por un lado está todo esto que estamos conversando, y por otro lado, Chile lo organizaron los chilenos. Eso nos guste o no nos guste. Nosotros somos chilenos. Y desde ese punto de vista, la estructura básica de este país es unitaria. Nos guste o no nos guste. Lo que hay que hacer es que hay que incorporar en la definición de un Estado unitario la diversidad cultural, la multiplicidad de cultura. No es un Estado multicultural, Chile. Eso no es verdad. Ni por el lado estadístico, ni por el lado social, ni por el lado económico. No es multicultural. Y no lo va a ser, porque cuando me sacan a mí el argumento de que nos llenamos de inmigrantes, esos inmigrantes en 15 años más van a ser chilenos. Desde el punto de vista cultural van a estar integrados. Y sus hijos se van a sentir chilenos. Por lo tanto, ese argumento a mí no me vale. Lo que sí me vale es que Chile siempre ha sido culturalmente diverso. Y si no, por favor, miremos al chileno del norte, miremos al pultarenense, miremos al chilote, miremos al penquista, al maulino o al santiaguino o al viñamarino que está aquí al lado. No tienen mucho que ver. En muchos sentidos. O al inmigrante de diferentes generaciones también. También, exactamente. Entonces, la diversidad cultural, yo creo que es un tema que hay que integrarlo en la definición del Estado. Ahora, obviamente que esta es una discusión para la convención. Lo que yo te quiero decir con esto es que, y para tratar de cerrar la respuesta a tu pregunta, la solución es un cambio a la matriz cultural, es un cambio de conciencia. Cuando tú hablas de la revolución, claro, es una revolución de conciencia. Y ese cambio implica acciones genuinamente gestadas desde la ciudadanía. Porque al final, y aquí hay que hablar sin pelo en la lengua, si al final toda la violencia que ha generado esta incomunicación, este diálogo de sordos, ¿a quién afecta al final? No afecta a la clase política. No afecta a la clase política, afecta a los ciudadanos. Cuando se quema un fondo, cuando se destruyen vehículos, cuando matan a un mapuche, cuando detienen a un mapuche en forma injusta, cuando una persona, un comunero, no es cierto, ve destruido sus bienes, porque aquí no solamente hay incendios de los fondos, también se incendian cosas que son de los comuneros. ¿Quiénes son los afectados? Las personas. No me vengan amigos en el cuento que a la clase política no le pasa nada. La clase política está montada en una nube, ganando una porrada de plata, ganando la mayoría de ellos más que lo que ganan sus colegas en Estados Unidos, porque los parlamentarios chilenos ganan más que lo que ganan los parlamentarios norteamericanos, ¿no es cierto? Y con miles de prebendas, ¿no es cierto? Entonces, no, no están pisando la tierra. La tierra la pisamos nosotros. Entonces, ahí viene lo que tú dices, pues Alejandra, la necesidad de crear una cobertura, ¿no es cierto?, institucional, administrativa y burocrática, pero que sea virtuosa, no viciada, como es hoy día. Donde los poderes locales tengan capacidad resolutiva. Yo creo que por ahí va. Bueno, eso. Edgardo, ¿ya? Perdona, César, es que me quiero perderte de esta reflexión, que me tiene muy preocupado y de alguna manera lo desbocé en la reunión nuestra del miércoles con los directores acá presentes, que tiene que ver con, precisamente, se hablaba que 20, 30 años de cerrarle, cierto, cortepista a la participación ciudadana, como que no había. Y se abre este proceso, ¿cierto?, y se expresó, se expresó en la última votación, ¿cierto?, en la constituyente. Y ahí hay un 80%, y yo creo que ese dato hay que tomarlo en cuenta, y 80%, un poco lo decía Edgardo, que no quiere, y por eso también fue la convención constitucional, ¿cierto? O sea, no queremos los políticos acá. Ahí hay una respuesta clara, y hace mucho tiempo no se votaba, no había tanta participación, porque la gente se cansó y se aburrió un poco lo que decía Edgardo. A mí lo que me preocupa es que nuevamente, cuando hay una explosión de participación, porque queremos cambiarlo todo, porque queremos estar ahí, porque no queremos que sean malos políticos, no todos los políticos, sino que los que hacen malas prácticas, pero en este proceso de cambiarlo todo, de describirlo todo, queremos que estén representados los ciudadanos, como dice Edgardo, los independientes, que no es independiente ideológicamente, es independiente de partido, y aparece nuevamente esta corta pista, ¿cierto? Que los independientes no van a poder tener un espacio en la convención constitucional, y si hay, van a ser muy pocos. Yo creo ahí, y lo quiero decir, lo que me preocupa, son dos cosas, uno, no se acaba el tema en que haya 150 adentro discutido, sino que todo ese 80% que quería y que no estuvo va a tener que estar afuera, y vuelvo a retomar las palabras que lo decía el miércoles, que fueron mal interpretadas a mi juicio cuando dice el Partido Comunista vamos a acercar la constituyente, cercarla es precisamente los capítulos culturales y estar ahí presionando de nosotros queríamos estar acá con estas demandas y queremos que las tomen, eso es en el fondo para mí acercar el proceso constituyente. Lo que me preocupa a mí y siento que ahí los partidos tienen que hacer realmente una reflexión profunda porque este es el primer inicio de un proceso, después viene como la revocatoria, o sea, aceptamos o no aceptamos el proceso constituyente de salida y ahí nos puede quedar un tremendo problema porque si yo o la ciudadanía lo independiente sienten que el proceso constituyente va caminando hacia un lugar donde no es lo que queremos, donde sentimos que Chile no va a cambiar, se va a rechazar el proceso constituyente de salida y ahí sí que estamos en un problema grave. Entonces yo creo que hay que tomar mucha conciencia de un poco lo que decía Edgardo y también Alejandra, seguir acompañando este proceso constituyente desde afuera pero con mucha presión convocando tengo la sensación cuando hablabas de los perfiles Edgardo y a lo mejor me equivoco creo que los perfiles los tienen mucho más claro ideológicamente la derecha y lo quiero decir derechamente que por el lado de acá tienen mucho más claro lo que ellos van a defender con diente y con pezuña y con lo que sea entonces también por acá tanto los independientes como los militantes de algún partido político que van en la lista tienen que tener mucha preparación para ir y paliar muchas cuestiones que son fundamentales y un poco haciendo tomando las palabras de un conversatorio que tuvimos ahí hay los derechos fundamentales y los derechos sociales, culturales y políticos ahí hay que manejar muy bien todo eso lo que pasa sí, Jorge disculpa que me interrumpa pero para colgarme esa idea que se me va a olvidar lo que pasa es que ahí hay un par de consideraciones que hacer tú tienes todas las razones lo que estás planteando pero básicamente lo que los partidos políticos van a defender es el estatus quo es lo que a ellos refiere como sistema de partidos políticos pero hay que entender también que la constitución es un punto de negociación y acuerdo o sea la constitución no va a resolverlo todo y no va a quedar exactamente como ninguno de nosotros quiera y en ese sentido la palabra cerco yo entiendo lo que tú explicas sobre lo que se quiere decir pero la palabra cerco es una palabra muy poco feliz muy poco oportuna y muy poco inteligente porque cercar a alguien es obligarlo a que haga lo que yo digo y ese no es el proceso constituyente que avaló la ciudadanía la ciudadanía avaló el diálogo y la negociación y además la ciudadanía sabe porque esto ya incluso se enseña en los colegios que las bases constitucionales de este país quedaron sentadas entre 1833 y 1925 hay un montón de cosas de la constitución del 25 que pasaban a la del 80 y tampoco hay que pensar que Pinochet era un genio o sea yo supongo que en eso estamos de acuerdo que genio no era tenía otras habilidades pero no la genialidad y en ese sentido la constitución liberal del 80 es una constitución es una constitución que claro en los puntos claves fueron muy hábiles por cierto en instalar los pilares que necesitaban instalar para el proyecto político histórico de la dictadura militar pero hay bases institucionales que vienen de atrás es como el tema que hablábamos con Alejandro recién de si este estado multicultural no pero por favor qué necesidad tenemos de entrar en la multiculturalidad un país que no es multicultural lo que necesitamos hacer es reconocer la diversidad cultural eso sí necesitamos darle un estatuto de garantía rotundo y robusto a los pueblos originarios especialmente el pueblo mapuche porque el pueblo mapuche tiene un acuerdo firmado con la corona española que fue ratificado por los independentistas y que está vigente desde el punto de vista jurídico y que no ha sido respetado entonces ahí hay hay harto paño que cortar no sé si me explico hay harto paño que cortar hay que tener cuidado con las palabras que se utilizan y creo que hay que ser consciente de lo que de verdad votó el 80% de Chile el 80% de Chile quiere paz quiere diálogo quiere negociación quiere cordura quiere sentido común quiere decencia quiere transparencia y no quiere políticos profesionales metidos en esto porque la percepción general es que los políticos perdieron su oportunidad a otros estamentos sociales perdón que te interrumpa lo que me preocupa es que cuando tú hablaste de traición ¿qué pasa si ese 80% al final del proceso constituyente se siente traicionado? mi percepción es que es imposible que al menos en una en una cuota no nos sintamos traicionados yo creo que todos nos vamos a sentir más que traicionados defraudados y por eso hay que usar bien con cuidado las palabras yo creo que no hay que confundir la frustración con la traición yo no puedo acusar de traición a un grupo de personas que han negociado lo que han podido negociar siempre y cuando obviamente sea una negociación de buena fe si la percepción es que todo es una componenda y una reglina y estamos en otro forro histórico pero yo quiero creer que lo que va a haber ahí es un esfuerzo real por tratar de componer intereses y posiciones y por lo tanto a priori yo no puedo partir de la base de que si ese es el problema con la palabra acerco que es como a priori asumir que la convención no va a servir para nada eso para mí no es válido y no es válido proveniendo de un partido político no solo por ser partido sino porque es un partido que representa el 5% del electorado entonces qué legitimidad tiene un partido que representa el 5% del electorado para decir que tenemos que acercar lo que el 80% de los chilenos votaron que se hiciera hace tres meses atrás no entiendo esa lógica yo yo como demócrata no lo entiendo Cristian Navarrete tiene tiene la palabra Cristian que no ha participado si mira he estado escuchando he estado escuchando atentamente todo y a mí lo que me está quedando claro ya es que en realidad ya en estos 13 días para hacer todo este asunto digamos legal de inscribir constituyente como que ya no pasó mucho mucha gente entonces a mí me parece súper importante e interesante lo que decía acá del plan B lo que se decía del plan B que es cómo cómo vamos a establecer lazos ahora vamos a establecer lazos para qué porque también a mí no me queda tan claro qué es lo que queremos todos yo creo que nosotros digamos yo creo que todos tenemos claro lo que queremos pero no no lo hemos no le hemos dado formas en una forma como te dije algo contundente porque imagínate que logramos tener un un lazo con alguien o con varios que le vamos a proponer entonces yo creo que a mí me ha parecido súper interesante todo lo que están hablando pero yo creo que vamos a tener que empezar a pensar en cómo nos metemos por ahí como decía cómo nos metemos por la ventana por la puerta por donde sea eso me parece a mí que va a ser lo más importante ahora en este momento porque con todas estas estoy de acuerdo con lo que dijeron todo esto esto al final son puras puras cosas que le ponen en camino a la gente para que la gente no participa para que la gente el ciudadano común y corriente no pueda hacerlo entonces no sé yo creo que por ahí tendría que ir nuestro trabajo me parece que todo lo que se está analizando todo lo que se ha dicho yo estoy totalmente de acuerdo de acuerdo y alguna vez lo habría pensado mejor no con tanta claridad como han hecho ustedes pero pero sí yo no sé qué piensan ustedes qué podremos hacer para llegar a eso ya yo creo que ya yo creo cristian yo creo cristian que lo primero es no desesperarse lo segundo es aglutinar ideas generar documentos de reflexión es la hora de ponerse a pensar chile de nuevo a conversarlo de nuevo eso es lo que en realidad está en juego acá hay que volver a conversar chile a chile le fue muy bien el siglo pasado cuando se puso a conversar sobre chile y esa es una lógica que instaló el radicalismo yo no soy radical pero pero hay que reconocerlo el radicalismo instaló esa lógica conversacional y a chile le fue muy bien el mejor momento el mejor chile que tuvimos lo tuvimos cuando chile se conversó a sí mismo y se se auto eligió como un chile que tenía que reconocerse quererse industrializarse potenciarse con el normalismo educacional alfabetizarse y que tenía que crear una poderosa clase media ilustrada no fue muy bien es cuando mejor no fue y yo creo que eso es lo segundo y lo tercero bueno hay grupos que están aglutinando ideas y masa crítica o sea yo mismo formo parte lo sabe Mario con Jorge nosotros somos tenemos un movimiento el CREAC que va a llevar candidatos en tres distritos y tenemos un manifiesto tenemos entonces hay gente que está y así como nosotros hay otro está el proyecto el partido de la cultura o fuerza cultural que se llama entonces hay masa crítica ya construida y tú ustedes digamos tú o quien quiera pueden buscar también a dónde sumarse te fijas si hay gente que ya está avanzada en esto y que de alguna manera están generando esa masa crítica entonces buscar eso sin desesperación y sumar tu propio aporte o vuestro aporte yo creo que esos son los tres caminos y si obviamente tú no logras llevar candidatos bueno buscar los candidatos que representen tu postura te fijas eso César bueno primero que nada agradecerle a Jorge la invitación al conversatorio y explicarle por qué me quise sumar primero la admiración a todos ustedes como artistas como creadores que yo soy un artista un poco frustrado yo soy yo soy lo que ven yo soy de los que ve su creación los que disfruta sus libros los que ven sus obras y como pero yo mi máxima manifestación artística ha sido las cartas que le escribo a mi mujer y que ella subjetivamente la adora pero más que eso no tengo talento soy un artista frustrado así que primero que nada reconocer su trayectoria a todos ustedes y saber que la importancia de que cumple el rol de las culturas y de las artes en este proceso constitucional y segundo agarrándome un poquito de todas las opiniones creo que para como consejo un humilde consejo que no me han pedido pero me gustaría aportarle que se ha hablado como pueden porque para mí es fundamental la cultura yo soy director de una fundación y me obsesiona un poco la cultura la fundación social demócrata y creo creo que la cultura y las artes siempre ha sido un motor en las sociedades podemos decir que el siglo XX se movió las fuerzas políticas lucharon por la hegemonía de los trabajadores ahí se movió el eje del siglo XX el que tenía la hegemonía de los de los trabajadores tenía el poder y esto comenzó para mí el siglo XX comenzó en 1914 no comenzó en 1900 y termina ahora con la pandemia el siglo XX y ahora la hegemonía del poder va a entrar en el conocimiento no es casualidad que Amazon haya invertido miren las cifras les va a asustar 22 mil millones de dólares solo en investigación una superestructura social que es una empresa privada está entendiendo el mundo de los próximos cien años que el que tiene el conocimiento va a tener la hegemonía del poder y acá volviendo a la chica poniendo la pelota en el suelo como ustedes como ustedes los creadores los artistas pueden ser unos actores relevantes en la constitución primero instalando candidaturas potentes con un programa en común que no se lo he escuchado por eso quería decirle que cree un programa en común es lo más importante que un candidato fuerte hoy día si paramos no sé de candidato si no es Brad Pitt que Brad Pitt puede ganar en cualquier elección solo por ser Brad Pitt si él no tiene un programa de un programa que lo que lo defienda después de al otro día de ganar la elección se derrumba porque la política es así es una disputa de poder pero de poder en estos momentos de las ideas y para eso me gustaría aconsejarles que ustedes que mejor que nadie tienen las capacidades para crear un programa constitucional un programa constitucional desde su desde su nicho que abarque todos los los temas por ejemplo aquí yo tengo un dato me gustan a mí estos daditos por ejemplo lo último los cuatro temas más importantes la última encuesta pulso ciudadano son para los chilenos la salud las pensiones la desigualdad y la delincuencia ninguno de estos temas se soluciona con una constitución que son los problemas urgentes pero sí son temas que se pueden tocar en una constitución la desigualdad se puede tratar en los temas en la planificación tributaria que puede tener la constitución las pensiones en la importancia que le va a dar a la previsión social como derecho humano dentro de la constitución la salud claramente un derecho humano y la delincuencia en la reforma de nuestras instituciones la reforma de carabineros la reforma de todas nuestras fuerzas armadas esos son pilares urgentes y también existen los pilares importantes que se van a discutir en la constitución que es el cambio climático que es la ola feminista que no hay que tener que es una ola que se instaló y que se quedó y que arrasó con todo es algo infundamental la linealidad de la democracia que en el siglo XX la democracia van a ser mucho más lineales mucho más participativas por lo tanto si hacer un programa de gobierno perdón un programa constituyente en torno a temas urgentes y temas importantes que la constitución puede abarcar en cultura un tema importante es el 1% nosotros hemos llegado a la conclusión que el 1% como presupuesto nacional para la cultura cambiaría a Chile lo pasaría a ser como Francia es un tema que ustedes manejan mejor que yo en realidad porque ahora tenemos solo el 0,3 por ahí de presupuesto en cultura el 1% nos entregaría un insumo bastante importante en recursos para potenciar lo que es el tema cultural y artístico otra cosa es la desprivatización de la cultura y la democratización de esta porque cultura siempre existió en Chile en los 90 se privatizó simplemente se transformó la cultura en el Quique Morandé en los reality en la farándula ahora hay que democratizarla que todas las manifestaciones artísticas tengan espacio desde los cabros de Recoleta que están haciendo teatro hasta nuestros grandes gestores culturales y nuestros grandes artistas que tienen que tener relevancia mundial todos ellos tengan estén dentro de un marco legal que haga una estructura que esté financiada por eso nosotros le damos importancia al 1% dicho esto de un programa potente eso es lo estratégico como nosotros perdón perdón por sumarme a ustedes pero trato generalmente de involucrarme a veces un poquito como nosotros podemos involucrarnos en la cultura con un programa segundo lo táctico eso es lo estratégico para que se discuta cultura y se discutan los temas que ustedes quieren poner en la agenda durante todo el proceso constituyente y para eso hacer generar contenido usar los medios de comunicación tratar de ir instalando ideas en la ciudadanía para que esto después se transforme en agenda legislativa para el proceso constituyente luego lo táctico los candidatos cómo se cómo cómo logramos que la mayor cantidad de ustedes logre llegar al asentarse en uno de los sillones del congreso a discutir estos temas y para eso tácticamente es clave que las personas que lideren estos procesos desde su nicho tengan un posicionamiento territorial primero para instalar un candidato lo más importante es que el candidato sea conocido por el distrito que va instalado y esa es una tarea que ustedes ya tienen más o menos resuelta que una persona de las artes sea reconocida por todo el distrito cuando una persona es reconocida por todo el distrito es más fácil captar el voto de la gente porque la gente vota por gente que conoce las personas votan por personas que conocen eso está comprobado no 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 por eso los candidatos a la presidencia están un año antes saliendo todos los días la tele para que suba su nivel de reconocimiento no es casualidad que después del estallido social la BIN siga siendo la primera posibilidad de ser presidente algo es una esquizofrenia total pero así es así funcionan las sociedades votan por el que conocen y para eso potenciar eso liderazgo con las capacidades yo creo que cualquier persona puede ser parte del proceso constituyente si tiene una capacitación una formación de un par de meses yo creo que para ser constituyente no hay que no hay que ser Jaime Guzmán que para para jugar con las palabras nadie cree que Pinochet haya sido un genio pero tuvo una pura genialidad en sus 17 años que es poner a un genio haciendo la constitución esa fue la genialidad de Pinochet dentro de toda su su tontera natural de capacidades cognitivas fue poner un genio como para crear la constitución y ellos si la acercaron ellos si la acercaron la constitución la constitución del 80 si estaba acercada por la ciudadanía pero no por la ciudadanía sino por los ciudadanos que ellos querían que son los ciudadanos de las tres comunas que ganó el rechazo eso está clarito en el mapa en las pulsaciones electorales está clarito cuáles cuáles quienes tienen la hegemonía del poder quienes tienen la hegemonía de las decisiones y esa es la batalla que la sociedad civil tiene que dar pero para eso tenemos que entender el fenómeno del poder y en democracia el poder se obtiene con votos con votos tú entre más votos tienes más cuotas de poder tienes dentro de la hegemonía del poder por lo tanto por eso la clase política está tratando históricamente esto desde los griegos que se reproduce a sí misma la clase política siempre aspira a reproducirse a sí misma y cuando se generan estos quiebres cuando nacen nuevas hegemonías culturales nuevas hegemonías sociales que pueden romper un poco las viejas estructuras sociales que ya está en el suelo ya se desplomó la estructura social en Chile pero no hay que perderse aún la hegemonía política la tienen tres comunas en Chile y a eso hay que combatir y eso se combate desde la democracia como buen demócrata y creo que para ustedes el primer paso fundamental es reunir las firmas o buscar alguna otra táctica que les sea la más fácil de lograr cuotas de poder porque esto es poder y lograr cuotas de poder y lograr la mayor cantidad de constituyentes posible y un programa robusto en el cual la gente se siente identificada es el programa de los creadores el programa de los artistas y desde ahí se va a generar presión desde el 12 de abril con ese programa yo lo que les puedo decir desde como político profesional o como político materno desde el programa se puede ir avanzando y ir seduciendo dentro de la constituyente crear una bancada cultural que esta bancada cultural sea transversal pero además que toque los otros temas pero siempre con un espíritu transformador que esa es la gran ventaja que tienen los artistas a diferencia de de un empresario que también se van a querer meter con todo derecho en este cuento y de y de los grandes poderes fácticos que son los que realmente van a querer que esto no cambie nada pero si se crea una bancada cultural esta bancada cultural después puede ir creciendo con los con la bancada ecologista los que luchan por el cambio climático porque esto va a ir todo entramado si nosotros vamos a estar creando el país de los próximos 50 años por lo tanto vamos a tener que ser las fuerzas transformadoras dentro de este proceso y para unir fuerzas hay que tener primero identidad y para tener identidad hay que tener un programa definido clarito que la gente lo entienda y echarle para adelante y las candidaturas es más bien algo táctico que ahí ustedes tienen yo les doy consejo nomás que ustedes busquen la fórmula porque existen distintas fórmulas para que ustedes logren llegar al poder y logren posesionarse como como la bancada cultural con ciertas cuotas yo creo que hay 155 si ustedes logran 6, 7, 8 constituyentes es un buen pie para comenzar César un buen pie gracias gracias verdaderamente por tu participación y yo creo que es bastante constructiva pero estamos en la hora y queremos despedir a nuestro conferencista que también se tiene que retirar Edgardo Vierec le queremos dar las gracias realmente por esta conferencia y igual que a ti por tu participación y todos los que han participado yo creo que ha sido una una sesión muy interesante de intercambio de ideas y también sobre todo en establecer las bases de lo que significa este proceso ¿no? en la primera parte Edgardo estuvo absolutamente claro y fue un aporte por lo menos para nosotros para mí en particular muy importante entonces les quiero dar las gracias a todos voy a dejar la palabra a Jorge Moreno para que cierre esta sesión no presidente usted está cerrando solamente agradecer a Edgardo y dejarte las últimas palabras muchas gracias por el tiempo que te ha diste yo sé que ahora tienes que irte a otro lugar pero esta conversación va a quedar en la plataforma y creo que va a ser muy esclarecedora para el proceso que se viene así que te dejo a ti y tú termines bueno muchas gracias a todos muy buena muy buena instancia me encantó esta conversación creo que esclarecedora muchas gracias a César por la consejería nosotros como movimiento creadores de articultura ya tomamos algunos de tus consejos nosotros ya elaboramos un programa ya tenemos un manifiesto ya tenemos cuatro candidatos o cinco candidatos entonces ya estamos en eso tienes toda la razón en todo lo que estás diciendo y creo que efectivamente es por ahí por donde hay que enfilar las huestes y las energías más todo lo que se ha dicho y nada para cuando quieran gracias Ricardo ya gracias Ricardo bueno y que tengan buena tarde a los que estuvieron en este conversatorio muchas gracias chao chao Mario chao 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 Gracias.